Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Muy estimado señor Mutharkent, CEO de Coca-Cola Company. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, muchas gracias por sus palabras, por su hospitalidad. Señor diputado Heriberto Enrique Ortega Ramírez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México. Magistrado José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Diputada Selma Noemí Montenegro, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Estado de México. Maestro Everardo Pedro Vargas, presidente municipal de Tepotzotlán, Estado de México. Muchas gracias por su hospitalidad. General Castillo Segura, comandante de la 37ª Zona Militar. Señor José Octavio Reyes, presidente de Coca-Cola América Latina. Señor José Antonio Fernández, presidente del Grupo FEMSA. Amigas y amigos trabajadores de Jugos del Valle, me da muchísimo gusto saludarles. A todas las amigas y a todos los amigos de Tepotzotlán también que están aquí. A los distinguidos dirigentes, ejecutivos, representantes sindicales vinculados a estas grandes empresas de México y ahora del mundo, en el caso Jugos del Valle y Coca-Cola. Señoras y señores. Primero quiero agradecerle, señor Kent, su mensaje del día de hoy. No sólo la valiente decisión de Coca-Cola Company, sino también el mensaje inspirador que nos ha dado el día de hoy. Comparto totalmente la visión que lo mueve a usted como líder de esta gran empresa y creo que en sus palabras y en su visión se explica por qué usted es uno de los empresarios más importantes y más visionarios del mundo en la actualidad. Jugos del Valle, amigas y amigos, lo sabemos, es una empresa líder que se ha logrado ganar el cariño y la admiración de varias generaciones de mexicanos. Tiene una campaña, por cierto, muy emotiva, diría yo, muy eficaz ahora en los medios que ha gustado mucho a la gente porque efectivamente evoca lo que para muchas mexicanas y mexicanos representa esta gran empresa. Lo saben sus trabajadores, veo muchos jóvenes, pero también gente con mucha experiencia que ha dedicado una buena parte de su vida a esta gran empresa. 60 años, se dice fácil, pero han sido en Jugos del Valle, ejemplo de tenacidad y de progreso. Por eso agradezco la invitación del señor Kent y del señor José Antonio Fernández de estar aquí esta mañana en esta reinauguración, en esta reapertura, en este relanzamiento de esta muy importante planta de Tepotzotlán, que también hay que decirlo, amigas y amigos, mucha gente y mucho tiempo temía que se fuera a clausurar por las condiciones mismas del mercado. Y ahora no, ahora se constituye en un eje estratégico de una de las empresas más importantes del mundo, no sólo para ampliar su mercado y su presencia en México, sino para que desde aquí poder lanzar operaciones muy, muy importantes como las que se realizan ya en América Latina. He sido testigo como en países como Argentina y en Brasil se está recibiendo inversión de Coca-Cola, FEMSA y ahora Jugos del Valle va a ser una marca no sólo conocida en México, sino en el mundo. También quiero mencionar que esta planta, que está totalmente remodelada, tiene además un especial énfasis en el cuidado del medio ambiente, algo que yo comparto, un fuerte compromiso precisamente para poder hacer conciliable el desarrollo, el crecimiento económico con la calidad de vida y sobre todo con el medio ambiente. Hoy me alegra también que esta mañana amaneció lloviendo y lloviendo fuerte en algunas de estas zonas aledañas, ya eso también es buena noticia, sobre todo porque el cambio climático, algo que he insistido, amigas y amigos, algo que comentamos con el señor Ken también en Davos, el cambio climático sí nos afecta y sí nos afecta mucho particularmente a los países en desarrollo. En el caso concreto de esta zona, la más poblada de América y del mundo, nos afecta también en los propios equilibrios y acuíferos que tenemos. Y aunque sé que el Estado de México, el Distrito Federal, la propia Conagua, están trabajando juntos y trabajando fuerte para garantizar el suministro del agua a todos los habitantes, jerarquizar bien su uso, reutilizarla, estamos haciendo inversiones y precedentes para ello. También hay que decir que algo muy importante que tenemos que hacer en toda esta zona del centro del país es recuperar la capa forestal que se fue perdiendo por irresponsabilidad humana, poder generar otra vez los microclimas que permitían precipitaciones pluviales regulares y a la vez un equilibrio constante de los cuerpos de agua en el altiplano y en el Valle de México específicamente. Así que también celebro los proyectos ambientales que ha mencionado el señor Ken, de Coca-Cola, el proyecto de reforestación tan importante, y con mucho gusto vamos a plantar ese árbol, lo vi al entrar, si no me equivoco es un liquidámbar, que es un árbol hermoso, además que crece relativamente rápido, esperemos que así sea el caso y si se retrasa en su crecimiento, pues se le echa, no sé si algún jugo de mango o algo así, no sé si le caiga bien. Mejor agua y nada más. Bueno amigos, desde luego felicito a los trabajadores y directivos que llevan las riendas de Jugos del Valle. Mi más sincero reconocimiento, por su esfuerzo, por su esmero diario, ese esmero que está sacando a México adelante, el empeño de sacar día con día adelante a la familia, trabajar duro, levantarse muy temprano, y eso es precisamente lo que también está revitalizando esta planta, no sólo la inversión de Coca-Cola. Con esta planta totalmente remodelada, yo estoy seguro que vamos a disfrutar muchas décadas más de Jugos del Valle y de sus productos en nuestro país. La reapertura de la planta es muy buena noticia para todos. Como lo ha mencionado el señor Ken, ahora cuenta con tecnología de punta, no sólo amigable con el medio ambiente, sino más productiva, que le va a permitir incrementar su producción y su competitividad. Además de los mil quinientos empleos directos, esta inversión va a fortalecer la cadena productiva de Jugos del Valle, que es la segunda consumidora más grande de frutas del país. De Jugos del Valle no sólo dependen sus trabajadores, dependen de decenas de miles de productores agrícolas que día con día entregan su fruta en las distintas plantas de Jugos del Valle y se procesan en esta planta. Hace rato probamos incluso un concentrado de mango y creo que soy muy aficionado a esa fruta. Por cierto, entre paréntesis y comercial, Michoacán es uno de los principales productores de mango. Es una fruta muy mexicana, bueno, muy mexicana de las mejores, pero además sí puedo constatar, pudimos constatar varios de los miembros de la comitiva, pues la autenticidad de los productos que aquí se venden. Bien, quiero decirles además, amigas y amigos, como ya se dijo aquí, que la demanda el año pasado fue de más de 66 mil toneladas de fruta y este año las compras a proveedores rebasaron los mil 200 millones de pesos. Pero aquí hay varias noticias que yo quiero compartirles, amigas y amigos, que son muy buenas noticias, son muchas buenas noticias. Primero, lo que ya invirtió Coca-Cola, Coca-Cola Fensa, Judos del Valle, inversiones cercanas a los 5 mil millones de dólares. Pero la mejor es que de aquí a los próximos cuatro años, el señor Kent ha anunciado más inversión por otros 5 mil millones de dólares en México. Estamos hablando realmente... de más de 65 mil millones de pesos, que sé que van a generar muchos empleos. ¿Y por qué invierte una de las empresas más acreditadas y más fuertes del mundo en México? Y en un momento de crisis, en un momento donde se habla de que nuestra economía cayó en el primer semestre a un ritmo de más del 10 por ciento, justo precisamente porque estamos tan pegados a Estados Unidos, porque depende tanto nuestra industria de la industria americana y porque los productos que más dejaron de comprar los americanos este medio año, concretamente los coches, son fundamentalmente muchos de los coches que hacemos aquí, en el municipio vecino de Cuautitlán, por ejemplo. ¿Por qué si tenemos una crisis tan severa en México, la más grave, pues desde que se tiene registro, ¿por qué empresas como Coca-Cola invierten en México? Porque ellos saben y saben bien que las crisis son momentos de oportunidades, que después de esta contracción que ha vivido el mundo, hay un reacomodo de piezas, hay un reacomodo de jugadores, hay un reacomodo de mercados, y quien logre colocarse mejor en ese reacomodo, quien logre levantar, digámoslo así, las mejores cartas, las mejores fichas, es quien va a ganar en la siguiente etapa de momento económico de crecimiento, que se va a presentar, que ya lo empezamos a ver apenas incipiente, todavía esporádico, crecieron nuestras exportaciones en junio, creció por primera vez los nuevos empleos en México, en los dos últimos meses, 35 mil nuevos empleos netos, creció también el consumo de electricidad en julio, que es un indicador de que las fábricas están volviendo a producir. En ese momento de recuperación que viene, las empresas que logran tomar los mejores recursos para ser más competitivos, son las que van a ganar, y por eso se invierte aquí en Tepozotlán y por eso también se invierte en México. No sólo es Coca-Cola, sino quiero compartirles otra buena noticia, amigas y amigos. En este primer semestre de crisis, en este primer semestre de dificultades, en este primer semestre de recesión, a nuestro querido México, México no sólo no dejó de llegar inversión nueva, sino que estamos ya cerrando las cifras, pero puedo anticiparles que la inversión directa, la inversión global que vino a México en estos seis meses fue cercana a los 10 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares que nos van a permitir arrancar y generar empleos justo en el momento en que la economía mundial empiece a recuperarse. Tres buenas noticias. La inversión realizada por Coca-Cola, el anuncio de 5 mil millones de dólares y la inversión que se registró en México en los primeros seis meses del año de 10 mil millones de dólares. Esto comprueba, amigas y amigos, algo que hemos sostenido. Por el tipo de cambio, incluso también cuenta eso, nuestra economía ahorita está más competitiva. Por la responsabilidad con lo que se han conducido las relaciones de sindicatos y empresas. Eso ha ayudado también al programa, por ejemplo, de paros técnicos que hemos implementado para ayudar con una parte del salario de los trabajadores de empresas en problemas. Por la capacitación que están recibiendo jóvenes mexicanos, mecánicos, técnicos, estudiantes, ingenieros, que le está dando cada vez mayor valor y calidad a la mano de obra mexicana, de por sí una de las mejores del mundo. Por la cercanía estratégica de México a todos los mercados relevantes, nosotros directamente tenemos por mar a Asia, directamente por mar a Europa o la costa este o oeste de Estados Unidos. Somos la única economía emergente con tres mil kilómetros de frontera con el país que sigue siendo, con todo y sus problemas, la economía más grande del mundo. Es decir, México tiene ventajas competitivas que debemos aprovechar. Y la inversión que Coca-Cola, Jugos del Valle, realiza hoy, obedece también a que encuentra, como otras empresas globales, las mejores condiciones para invertir. Y no tengo duda de que esta inversión, como otras que se están realizando en México, la semana pasada inauguré una inversión de General Motors con todos sus problemas, inaugurado otras inversiones muy relevantes. Todo esto va a ayudar a la urgente revitalización de nuestra economía en estos tiempos difíciles. Así que, enhorabuena para todos. También quiero, ya comenté, el compromiso ambiental que está asumiendo cada día más Coca-Cola, la participación aquí de Pronatura, de Conafor, de la propia Semarnat, que han permitido tener un programa muy importante de reforestación. El gobierno federal sigue trabajando muy fuerte, no sólo para reforestar al país, ya llevamos más de 200, casi 300 millones de árboles plantados. No, perdón, es una cifra mucho mayor. Señor, fueron, director, probablemente cerca de 500 millones, 500 millones de árboles plantados en estos años. Pero no sólo eso, estamos recuperando suelos que están erosionados, estamos conservando bosques que no vamos a dejar que se deforesten, estamos trabajando por promover plantaciones forestales, estamos recuperando y cuidando manantiales a través de pago de servicios ambientales, en fin, estamos trabajando fuerte. Coca-Cola, Pronatura y estas dependencias ponen su granito, un programa de 30 millones de árboles en 25 mil hectáreas de la República Mexicana. Yo quiero retomar también las palabras que ha dicho el señor presidente Coca-Cola. La clave es precisamente el poder mantener finanzas públicas equilibradas, el reducir burocracia que no sea necesaria o incluso que no sea la indispensable, sobre todo en esos tiempos complicados que tenemos, hacer un esfuerzo, empezando por el gobierno, para mantener un activo de México que son sus finanzas públicas sanas, hacerlo con la visión de poder mantener la calidad de vida de los mexicanos y también haciendo todo el esfuerzo posible por aumentar la competitividad de nuestra economía sin establecer cargas que desestimulen o destruyan la capacidad de inversión de cada país. Yo estoy convencido, amigas y amigos, de que a pesar de los problemas que tenemos, México tiene todo para salir adelante, que la difícil situación económica que le afectó al mundo y que a nosotros nos afectó especialmente por nuestra vinculación y dependencia con el mercado de Estados Unidos, puede y quedará pronto atrás, que sí tenemos desde luego que enfrentar las secuelas, las consecuencias que esa crisis pueda dejar en el país, pero que con el esfuerzo de todos los mexicanos, insisto, saldremos adelante. Son muchas obras las que se están realizando para poder aportar a reequilibrar el ambiente desde México. Estamos haciendo plantas de energía eólica a base de viento, las primeras que existen en el país y estamos multiplicando ese esfuerzo en Oaxaca. Estamos construyendo nuevas presas que eviten lanzar carbono al ambiente, como es la presa de la Yesca entre Nayarit y Jalisco. Estamos cambiando refrigeradores y aires acondicionados viejos y de alto consumo de energía por refrigeradores y aires nuevos. Estamos cambiando vehículos viejos, chatarra, por un incentivo económico para adquirir vehículos económicos, pero nuevos y de poco consumo de energía. En fin, estamos trabajando duro para el medio ambiente. Señoras y señores, sé que estos han sido momentos difíciles, muy duros, para todos los mexicanos, para sus familias, que han tenido que hacer un esfuerzo enorme por conservar sus empleos, por mantener sus negocios, por sacar a sus hijos adelante. Ante ello, los mexicanos hemos respondido con decisión y con oportunidad. La mejor estrategia es seguir promoviendo la inversión, la inversión pública y la inversión privada, la inversión nacional, pero también la inversión global, porque la necesitamos para generar empleos, para crecer más y para hacer de nuestro querido México, para nuestros hijos, el país que queremos que sea, un México próspero, que crezca, que crezca con justicia, sobre todo a través de la generación de empleo, pero también que crezca con justicia a través de la educación, de la salud, de los servicios públicos, para lo cual necesitamos también recursos públicos para poder estimular estos factores de equidad. Un México seguro, donde vivamos tranquilos y en el orden, y por ello hemos seguido, intensificado y reforzado nuestra acción decidida contra la criminalidad, para que México sea reconocido mundialmente como un país donde se cumple la ley y donde se hace cumplir la ley. Y finalmente, un México conciliado con su medio ambiente, un México que en sus bosques, sus ríos, sus lagos, sus ciudades, nos dure para siempre, un México que sea una casa digna para las mexicanas y los mexicanos que están por venir. Enhorabuena a esta inversión enorme de Coca-Cola y de Jugos del Valle, que sigan generando empleos, que sigan siendo el sustento de 300 mil familias en México, que sigan siendo el sustento de decenas de miles de campesinos y que verdaderamente nuestro país, a base de empresas como esta o como otras grandes, pequeñas, todas las empresas que seamos capaces de atraer, nuestro país sea el México próspero, justo y desarrollado que queremos para nuestros hijos. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos ustedes.